Hola Dios, bienvenidos, saludos y bendiciones allá donde te encuentres. Mi nombre es Eliezer y es un gusto estar una vez más contigo compartiéndote un video tutorial. Bueno, el día de hoy te voy a compartir la alabanza abuelindo que se titula ¿Por qué para siempre Dios tu misericordia es? Bueno, es un canto ya un poco viejito, sin embargo sigue aplicando en nuestros días, en nuestras vidas. Y bueno, en esta ocasión voy a tocarlo en la tonelada de Re mayor. Anteriormente había subido por allí uno que estaba en Do. Si quieres que lo suba en la tonelada de Do, en dado caso que te quede el Re muy alto, pues puedes comentármelo en la partida de los comentarios. Y bueno, habiendo dicho eso, vamos a empezar los acuerdos que vamos a utilizar van a ser sencillos. Re, Re mayor, Mi menor, La mayor, o La suspendió segundo, no pasa nada, está bien. Re séptimo, como preparación. Y vamos a utilizar también Sol. Fa sostenido menor, ahí vienen los interesantes. Fa sostenido menor, Si menor. Y así serían todos los acuerdos que vamos a utilizar. Si te fijas son rasgueos, pues un tanto sencillos, excepto por el Fa sostenido menor y el Si menor. Pero créeme, con la práctica lo lograrás dominarlos. Y habiendo dicho eso, vamos a empezar rápidamente con la primera estrofa, o mejor dicho, con la estrofa, y aquí cuenta con dos foros, por así decirlo, primera parte y segunda parte. Y bueno, voy a estar dejando la partida de abajo el enlace que te lleva a descargar el pdf del canto, para que puedas ir armando tu himnario o tu coritario, en su defecto. El ritmo que vas a utilizar va a ser el siguiente, dos rasgos hacia abajo, uno hacia arriba, y otro hacia abajo, sería la siguiente manera. Una cosa así sería. Si te fijas, dos rasgos hacia abajo, uno hacia arriba, y otro hacia abajo. Bueno, es una de las cosas que más me preguntan también en el canto, cómo son los rasgueos. Y bueno, habiendo dicho eso, vamos a empezar con la estrofa, que dice la siguiente manera, va a estar apareciendo la letra, junto con los acordes en la partida de arriba, y dice la siguiente manera. ¿Utilizamos el receptismo como preparación para entrar al coro? ¿Podemos repetir otra vez esa parte de cita? Hoy no, a la segunda parte del coro, que dice la siguiente manera. Utilizamos el receptismo como preparación. Más basta que el ancho mal, Más alta que el cielo está, Porque para siempre Dios, Tu misericordia es, Ya si te fijas, Es una de las cosas sencilla, Y bueno, De verdad, Muchísimas gracias por compartir este video, por darle me gusta, Por suscribirte, En dado caso que no lo hayas hecho, Si Dios quiere, Pronto llegaremos a los 100.000 suscriptores, Espero en Dios, Y bueno, Ha sido un gusto y un privilegio para mí, Estar compartiendo estos videos, Estos reglas contigo, Muchísimas gracias a los países, A las personas, A los hermanos, A los amigos, Que han compartido estos videos, Que me han dejado su comentario, Y bueno, De verdad, Es un privilegio estar con ustedes, Una de las más compartiendo estos videos, Estos reglas, Y bueno, Nos vemos a la próxima, En un nuevo video tutorial, Bye, Bye,